Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 29 de enero. Es la memoria, entre otros, del beato Manuel Domingo Isol, presbítero. Nacido en Tortosa, muere en Tortosa también, al comienzo del siglo XX, es un hombre que vivió su sacerdocio dándose, entregándose a los demás, de una manera muy particular a las vocaciones sacerdotales. El seminario de Tortosa, completamente destruido después de la guerra de la Revolución Francesa, él ve a los seminaristas que malviven, que pasan hambre, que pasan dificultades, que viven en pensiones y entonces él crea los seminarios, los seminarios de los sacerdotes operarios diocesanos. Esa es la institución por él fundada, los operarios diocesanos. Es también el fundador del pontificio Colegio Español San José de Roma, que tanto bien ha hecho a la Iglesia y tanto bien hace a España también. Pues hoy valoramos, ya digo, la intercesión, el trabajo de este hombre grande, que también se destacó por un amor inmenso, un amor intenso, a la Eucaristía, al don del Señor quedarse entre nosotros, el Beato Manuel Domingo y Sol. El texto del Evangelio de hoy es un texto similar al que escuchábamos ayer en la liturgia del domingo. Otra vez el Señor vuelve a encontrarse con el mal que posee a una persona. Y otra vez el Señor toma la determinación de luchar contra el mal y de vencer la fuerza del mal en las personas. Él ha venido para dar la liberación, para dar vida. Y precisamente lo primero que dice el texto es que esta persona le salió al encuentro de entre los sepulcros. O sea, un hombre que vive en los cementerios. Como esas personas que están toda la vida mirando atrás, que no dejan de enterrar a sus muertos, porque continuamente están en esa acción. Y no les dejan a ellos descansar, ni ellos descansan. La tristeza, el desánimo, el estar siempre mirando atrás, el estar siempre entre los sepulcros. Eso genera muerte. Genera muerte. Son vivos, sí, porque les late el corazón, porque mueven las piernas, porque el cerebro funciona, pero en el fondo están como muertos. Viven en los sepulcros, viven en el cementerio. Si fuera por ellos, todo el día están camino del cementerio, todo el día a lavar la lápida y todo el día a poner flores al cementerio. No podemos vivir así. Y dice también el Señor que este hombre, o dice el texto, mejor dicho, que este hombre vivía también en los cerdos y prefiere irse a los cerdos. Los cerdos que es lo puerco, es el animal impuro para el pueblo judío. Y sin embargo, ellos prefieren, el mal prefiere irse a los cerdos. Porque ahí, digamos que encuentra su medio natural. El hombre queda liberado, pero el espíritu inmundo se va a la cerdada, se va a lo impuro, se va a lo que es denigrante. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Pues esa acción demuestra, pues eso, que lo malo siempre busca enfangarse, siempre busca enredar en lo malo, en lo abinagrado, en lo sucio. El endemoniado quedó libre, se marchó y empezó a proclamar por la de Cápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. ¡Qué gran liberación! Significa haberse encontrado con Cristo. ¿Cuánto lo podrán contar, por ejemplo, los hermanos que han hecho el cursillo de cristiandad último en Covadonga y que ayer celebraban la clausura de ese cursillo en Avilés? ¡Qué grande! El poder decir, el Señor me ha liberado, el Señor ha estado grande conmigo y por eso doy testimonio y por eso lo cuento, lo transmito. Desde luego es para admirarlos, para admirar la grandeza, la fuerza de Dios, como la gracia de Dios, cuando le dejamos actuar, realmente hace maravillas en nosotros. Pues que el Señor nos ayude a luchar en contra del mal, a valorar lo que tenemos, lo que Dios pone en nosotros y que es más importante, más importante para nosotros, que Jesús pase por nuestra vida y nos cambie, que no aferrarnos al negocio como le ocurrió a los de aquella comarca, ¿no? Que le dicen a Jesús que se marche, ¿no? Porque les había desgraciado, en cierto sentido, pues de lo que vivían, de la piara, de los cerdos, ¿no? Que es perder unos cerdos con ganar la liberación de tu alma. Bueno, feliz día. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias por ver el Padre. Gracias por ver el video.